oh No sería raro que sea un trapo y luego adelante a 2.000 años más tarde una eternidad más tarde una deuda con la sociedad más tarde oiga que no ve que les estoy haciendo algo bonito se me meten muchas cosas por la cola quiero mover los pensamientos dentro de mi mente son un enigma no 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 Gracias por ver el video.